La Comisión Nacional Demócrata eligió el día de hoy como su presidente a Tom Pérez, exsecretario del trabajo derrotando a Keith Ellison, congresista de Minnesota. Con 235 votos, Pérez se convirtió en el primer político de origen hispano que ocupa ese puesto. El nuevo jefe reconoció que los demócratas enfrentan una crisis, prometió reconstruir al partido y enfrentar al presidente Trump. Los latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...